Luis Obrador y Claudia Sheinbaum, su secretaria, han endeudado a México a lo bruto. Todo ese dinero que se invierte hoy en programas sociales, ¿dónde quedaba? ¿a dónde? ¿se lo llevaban? Todos esos billones hoy se inyectan directo en las familias. Tenemos que echar a Morena, que quiere a México en el nivel de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Quiere un México en la pobreza? Yo la invito a que se informe y a que todos los días pueda ver la mañanera. Ahí le van a quitar su ignorancia, que si lo suyo es mezquindad, sígalo destilando. Bofetón a la busca pleitos profesional. Estos calladones de boca delante de todo el Senado son la cereza del pastel en todos los debates, ya que estos opositores no se dan por vencidos. Y a dos meses del inicio de la continuación de un gran gobierno, siguen haciendo sus berrinches y con sus ataques coordinados hacia Morena y aliados. Afortunadamente, la que nunca se salva de sus palizas por andar de entrometida y desabelo todo, la loca del Senado, Lili Tellez. México necesita opositores con sólidos y buenos argumentos, no como esta señora que va en contra de su país y que no respeta ni a su abuela. Ahora sí no sintió lo duro, sino lo tupido, y no vio venir la tremenda paliza que le esperaba por andar pensando qué más andeses inventa, tratándose de justificar y siempre bajo su método de estar haciendo quedar mal al actual gobierno. Pero Mexicano sigue siendo una traicionera, que muerde la mano a quien le dio de comer. Este debate causó mucha polémica, ya que fue sobre la ley de ingresos para el próximo 2025, en donde este gobierno prioriza la austeridad y continúa con el fortalecimiento centrado en el bienestar social. Y que por obvias razones puso a relinchar a todos los opositores. Quédate, yo soy Laura Moreno y comienza. Y todavía se preguntan estos desbancados por qué siguen siendo minoría, ya que ni sus propios aliados los están soportando. Pero para su mala suerte, la senadora y defensora del pueblo, Julieta Ramírez, hizo enojar a la desquiciada de Tellez. Esto, mexicanos, es saber hablar con congruencia y educación. Y que en cada calladón de boca que le pone a estos opositores, demuestra el verdadero amor hacia México. Y nuevamente les dio su tunda. Así sin insultos, como les encanta a estos carroñeros. Y de paso también les recordó toda la corrupción que hicieron gobiernos anteriores de oposición. Todo ese dinero que se invierte hoy en programas sociales. ¿Dónde quedaba? ¿A dónde? ¿Se lo llevaban? Suponiendo, ya, en buena onda, para darles el beneficio de la duda. Suponiendo que no se lo robaban. Suponiendo todo ese dinero, todos esos billones que antes se desaparecían por arte de mafia. Todos esos billones hoy se inyectan directo en las familias. A través de programas sociales directos, sin intermediarios. ¿Y qué genera esto? Mayores niveles de ingreso. Hay dinero en las familias. A esto le llamamos economía popular. Y eso se traduce en consumo. Y se traduce en crecimiento económico. Esta que solo quiere reflectores y que aprovecha cada ocasión para ponerse de tapete con sus amigos, los extranjeros. Y aún así quiere el apoyo de México. Si en cada intervención que hace, lo ocupa para atacar cualquier acción de Morena. Cuando ellos no han hecho ni aportado nada bueno desde hace mucho tiempo. Si para poner el ejemplo de ignorancia y envidia, esta señora se lleva todo el crédito. Y aún así sigue ocupando un lugar que no sabe representar. Y esta vez, no es sorpresa, se pronunció en contra de esta nueva ley de ingresos. Los ingresos dependen de qué tanto crezca la economía. Y la economía de México no va bien. La economía de México va muy mal. López Obrador y Claudia Sheinbaum, su secretaria, han endeudado a México a lo bruto. Dijo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que México y Canadá no son iguales. Y es que hay que reconocer que tiene razón. México y Canadá no son iguales. La debilidad, la inseguridad y los complejos de la Presidente Claudia, la secretaria, han hecho de México una burla del mundo libre y desarrollado. Por culpa de Morena, México pasó de ser una promesa como la potencia emergente. Una promesa de modernidad y de libertad en la América Latina. Y con Morena pasó a ser un país más del montón. Otra buena defensora del soberano, la senadora de Morena, Nora Rubalcaba. Aplacó a esta revoltosa. Hasta parece que le gusta que la anden exhibiendo y quedando en ridículo. Así sin más, sin gritos, puso en su lugar a esta ignorante de Leriteyes, esta pseudo senadora que seguramente pasó de noche por la escuela. México se merece tan brillantes exponentes de la derecha. No cabe duda que Morena seguirá en el poder por muchísimos años o sexenios más. Existía colusión de los gobiernos del PRI y del PAN con las mafias y las criminales. Si el día de hoy existe una estrategia nacional de seguridad, es precisamente para contrarrestar los efectos de esa política dañina que convirtieron e institucionalizaron como una política de Estado. El humanismo mexicano que comenzó en 2018 tiene que ver con eliminar la corrupción, tiene que ver con eliminar a los intermediarios en el sector salud, tiene que ver con fortalecer las clínicas de medicina familiar, las farmacias y los hospitales que hoy, por ejemplo, en entidades como Aguascalientes, siguen en manos aún del Partido Acción Nacional al que usted orgullosamente pertenece. Lo que debemos decir es que no podemos mentirle al pueblo de México porque allá en Aguascalientes les dicen que no hay medicinas, que no hay hospitales porque les quitaron el Seguro Popular. Lo único que quitaron fue la oportunidad de seguir haciendo negocios. Y los recursos subsisten. Yo la invito a que se informe y a que todos los días pueda ver la mañanera. Ahí le van a quitar su ignorancia, que si lo suyo es mezquindad, sígalo destilando. Definitivamente esta payasa trae la realidad, pero sí bien alterada. Le dolió tanto salirse de morena y ver que este gran gobierno está dando buenos resultados a costillas de quitarle todos esos privilegios a estos oportunistas y vendepatrias. Esta señora no sabe otra cosa que criticar a la Cuarta Transformación. Sigue pidiendo lo que nunca da. Por esta y más razones está llevando a su derrotado y pañaguado partido al basurero de la historia. Tenemos que echar a Morena, que quiere a México en el nivel de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Quiere un México en la pobreza, en la esclavitud, sin libertad. Quiere un México ignorante para que sólo esos burócratas y parásitos de la izquierda puedan seguir en el poder. A Claudia, la secretaria, le doy un consejo desde aquí. Ya no sea timorata, no sea miedosa, no sea apocada ante las naciones democráticas. Así como tardó tanto tiempo en hablarle al señor Trump, llámele al señor Trudeau. ¿Por qué no ha tomado un avión para salir a ver al presidente electo de los Estados Unidos? Para ir a ver al señor Trudeau y dialogar y defender a México sin miedo. Habla mucho de soberanía la presidenta Claudia, la secretaria. Esa soberanía que ella ha dejado en manos del crimen. Todos lo sabemos en México. Y claro, lo sabe el señor Trudeau, lo sabe el señor Trump y lo saben en todo el mundo. No se acerque, senadora, no se acerque. No se acerque. Vuelvo a hacer un llamado. Puede haber diferencias muy fuertes y se dirimen desde la tribuna. El PAN es un partido que tiene ideología, pero ¿por qué permiten que arrastren su nombre? Pongan a su gente, bueno, a una de sus personas que los ponen en vergüenza, a que lean la constitución. Lili Tellez agrede a senadora en plena tribuna. De última hora, Lili Tellez acaba de protagonizar otro de sus vergonzosos numeritos. Esta vez le lanzó monedas a una senadora que estaba en la tribuna. No, mexicanos, no es un déjà vu, lo volvió a hacer. Porque pese a llenarse la boca con su cuento del autoritarismo por parte del gobierno, así es como esta senadora de estabilidad mental incierta actúa cuando está en desacuerdo con alguien. No mediante el diálogo, no mediante el debate ni el intercambio de ideas, sino mediante la agresión y el griterío. Y es que hace apenas un par de semanas la senadora Cintia López fue expulsada del PRI por no dar su voto como el PRI lo exigía. Sí, esos que también se llenan la boca con su cuento del autoritarismo. Así actúan cuando no pueden mantener el control del voto de sus senadores, expulsándolos. Y esta senadora en cuestión acaba de anunciar que se une a la bancada de Morena para estar del lado correcto de la historia, lo que hizo perder los estribos a Lili Tellez. Por supuesto, este acto no se fue impune, pues Lili Tellez se llevó tremenda exhibida por sus ridiculeces. Mexicanos, prepárense para ver cómo tunden a Lili Tellez por ser la vergüenza nacional. Comenzamos. Lili Tellez acaba de armar otro de sus numeritos en el Senado. Y es que volvió a agredir al prójimo. Esta vez le aventó monedas a una senadora cuando ésta estaba en pleno uso de la palabra en la tribuna. Porque acaba de anunciar que se unía al proyecto de Morena. Miren nada más a esta ridícula. A mí, júzguenme por mi trabajo, por mis resultados y al tiempo. No se acerque, no se acerque, senadora, no se acerque. No se acerque. Vuelvo, vuelvo a hacer un llamado. Vuelvo a hacer un llamado en esta Asamblea, si es violencia política, yo vuelvo a hacer un llamado. A que ningún senador, senadora, debe acercarse a otro. Hay que respetar el espacio de cada quien. Puede haber diferencias muy fuertes y se dirimen desde la tribuna. Pero mexicanos, recordemos que esta no ha sido ni la primera, ni la única vez que ha hecho acto tan reprobable. Pues hace apenas un par de meses le hizo exactamente lo mismo al senador Yunes Linares por dar el voto que faltaba a favor de la reforma judicial. Le aventó un puñado de monedas en pleno Senado. No le importó en absoluto estar enfrente de las cámaras y bajo los ojos de todo México. De todos modos, hizo su escenita. Mire usted. La economía les ha convocado para que rindan su protesta constitucional y legal como senadores de la República. En consecuencia, les pregunto, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Si así fuese, si así no lo hicieren, que la nación se lo demande. Felicidades compañeros senadores. A ver si entendemos. Entonces, los que dicen que en el país hace falta diálogo y que, según ellos, el gobierno de Morena es autoritarista, así actúan cuando se ven de frente con alguien que no piensa igual. Esta es su brillante manera de afrontar y debatir las diferencias, expulsando gente de sus partidos cuando no se alinean sin rechistar a lo que estos demandan. Nunca mejor dicho, su característica más distintiva es la hipocresía. Pues recordemos que la senadora agredida fue expulsada de su partido por no presentarse a una votación debido a una complicación médica, así o más autoritarios. Pues estas fueron las declaraciones del dirigente del PRI en ese momento. Y teníamos un acuerdo de voto unificado en las reformas constitucionales. En ese momento se ausestó de la votación sin una debida explicación. Su voto no tuvo la decisión en el tema de la aprobación, pero sí causa esa mala relación, esa no claridad, transparencia del sentido de un acuerdo en el voto unificado que teníamos como grupo parlamentario. Las y los senadores nos reunimos en la sala de juntas, tuvimos nuestra reunión y en ese momento se decidió por el grupo separarla del grupo por ese acto que está en el reglamento. Es una acción de indisciplina, es una acción de ir en contra de la decisión del grupo. Y posteriormente, como lo marca el reglamento, le dimos todas las oportunidades. Ella podía estar, por eso le tenemos que dar tiempo, al día martes a nuestra junta previa, como es el procedimiento, a que tenía su derecho de audiencia, de hablar. Pero en estos cinco días, ustedes vieron el comportamiento en los medios. La sociedad y la ciudadanía juzgó, no el PRI. Aquí no es un tema de nosotros. Cómo hay una gran irritación, una gran molestia, porque hay que ser coherentes, claros y directos cuando estamos de cara a las y los ciudadanos. Regirse por él, si no votas como queremos expulsamos, no suena francamente muy democrático o libre. Y más considerando que pese a él decir que se ausentó sin razón, la senadora dijo en repetidas ocasiones que se ausentaba por una complicación médica. Y peor aún, su voto ni siquiera hubiera sido definitorio en aquella votación. Así o más punitivos. Por supuesto, el acto de Lili Tellez tampoco se fue impune, pues la senadora Polensky aprovechó para dejarle caer una buena a Lili Tellez por avergonzar a todo México. Y quiero aprovechar, porque no me quiero extender en un tema en el que todos estamos de acuerdo, para aclarar. El PAN es un partido que tiene ideología, que tiene principios. Pueden ser no los míos, pero los tiene. Pero ¿por qué permiten que arrastren su nombre, dejando que vengan a decir una cantidad de tonterías en esta tribuna que es inaceptable? Por favor, pongan a su gente, bueno, a una de sus personas que los ponen en vergüenza, a que lean la Constitución, a que lean la historia. Parece que no conocen a México. Yo quiero decirles, porque eso para el pueblo de México y también para las ignorantes que no saben, que el pueblo de México es una nación, somos una nación soberana, independiente. No somos una colonia que se escuche fuerte y claro. No somos una colonia. No hay razón por la que nadie de otro país venga aquí a querer hacer o a decidir por nosotros. México tiene y puede resolver por sí mismo. ¿Cómo se ve que el PRIAN no logra concebir la idea del voto libre y no partidista? Tan no la conciben que su única manera que tienen de responder a la diferencia es con la agresión. Sin embargo, la senadora Cintia López dejó de manifiesto que su convicción está a favor de trabajar por el país. Estas fueron las declaraciones que hicieron a Lil Telles perder la cabeza. Hoy quiero decirle a la gente de la Ciudad de México que no se preocupen. Que aquí voy a estar desde esta tribuna viendo por ustedes. Desde aquí le digo a toda la gente de Iztapalapa que vamos a luchar por combatir el tema de inseguridad. Que los colores no cambian la visión que uno tiene como país. Que aquí voy a estar defendiéndolos. Desde aquí le digo a mis electores, no tengan miedo, no tengan duda. Porque hoy estoy en el partido, en el gobierno donde sí se pueden hacer las cosas. Porque hoy estoy en el partido, en el gobierno para poder apoyarlos con gestión. Porque hoy estoy en el partido, en el gobierno para poder incidir desde adentro. Para poder cumplirles a ustedes. Si ustedes revisan mis promesas de campaña, las voy a poder resolver desde aquí. Con el apoyo de la primer presidenta mujer. Porque confío en ella. Y porque le vamos a dar el voto de confianza para que la primer mujer presidenta de México haga el mejor gobierno de la historia. Para que cuando se diga que gobiernan las mujeres, sea un gobierno digno. Y por eso, reformas como la de hoy garantizan. Y quiero decirle a todos mis electores que estén tranquilos. A los dos millones de personas que me dieron su confianza. Que sepan y que no se sientan traicionados. Traición es traicionar a México. Traición es mentir. Traición es robar. Yo soy una mujer de manos limpias. Soy una mujer honesta. Y lo único que estoy haciendo es decir, no quiero estar más en un partido que hoy ya no me representa. Diría muy sabiamente Adán Augusto, vergüenza no es haber sido priista, sino seguirlo siendo. Por lo pronto, esa senadora tiene los ojos de todo el país encima. Solo el tiempo dirá si es que realmente lo que la impulsó a pasar a formar parte de Morena es el trabajo por el pueblo de México o si hubo otras intenciones detrás. Lo que sí es de celebrar es que el PRIAN, si ya de por sí estaba débil, hoy luce raquítico. Qué impresionante cómo le tienen miedo a la transparencia y a la democracia. No se dejen humillar porque hay uno que otro de ustedes que saben que votar por piedra es vergonzoso. No se dejen maltratar así, no se dejen humillar así. Yo le quiero decir que hoy en día votaré como se me venga mi regalada gana en esta votación y en cualquier otra que se presente aquí en el Senado. Quiero señalarles que el único lugar donde yo he vivido que se compran votos, porque lo acabo de vivir en el 2021, fue en la elección de León Guanajuato en el 2021. El PAN queda completamente exhibido. De última hora, la senadora Plur y Lili Tellez, junto con todo su partido, se acaban de llevar tremenda exhibida en el Senado. Estos se quejan hasta de que cante el gallo. Y también se quejan de que no cante. En plena votación por el presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, volvieron a hacer su berrinche y no solo eso, incluso arremetieron contra una de las candidatas hasta niveles personales, tan bajos como siempre. Pero por si no han hecho suficiente circo, también llevaron una mampara al Senado, como las que se votó el pasado 2 de junio, que es que para garantizar su voto libre y secreto. Estos quisieron llegar a hacer su voluntad y el senador Adán Augusto les tiró el chiste de que después van a querer meter un burro al Senado para que haga ruido cuando voten. Y esto encendió a Lili Tellez, que rápidamente salió a hacer su argüende, pero cometió dos errores. Primero, decirle burro al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y segundo, querer acusar a Morena de comprar votos. Porque rápidamente salió un senador expanista a dar testimonio de que los del PAN son los que compran votos y que si un partido coacciona a sus senadores para votar en algún sentido, son ellos. Así como lo oyó. Mexicanos, prepárense para ver cómo dejan completamente exhibida a Lili Tellez y a sus compinches. Lili Tellez acaba de armar otro de sus numeritos, esta vez en el Senado. Y es que ahora el PAN está haciendo su berrinche porque quieren ejercer su voto por a titular de la Comisión de Derechos Humanos, cobijados por una mampara, como las que usamos para votar en elecciones federales. Pero se encendió cuando le dijeron que después iban a querer meter a un burro en el Senado, por lo que empezó a soltar toda su bilis. Con lo que no contaba era que uno de sus ex compañeros panistas iba a salir a evidenciarla. Qué impresionante el miedo que les causa una casilla para votar. Qué impresionante cómo se les desfiguró la cara cuando vieron una casilla para el voto libre y secreto. Qué impresionante cómo le tienen miedo a la transparencia y a la democracia. No existe libertad si no hay secrecía. El voto libre solo se garantiza con la secrecía de esa mampara. Si todo lo que han dicho y todo lo que han argumentado fuera cierto, ustedes mismos dirían, bienvenida la mampara, con gusto la mampara, porque bien saben que no hay secrecía si no es con esa mampara. Porque los obligan a tomarle foto al voto para mostrarlo. Los amigas, los secrecían, los secrecían, su propio coordinador, Adán Augusto López, que acaba de dar el argumento más ridículo que he escuchado en el Senado. ¿Verdaderamente por eso se ríen de ustedes a carcajadas en Harvard? Dijo el senador Adán Augusto López que no a la casilla, que porque después puede alguien traer un burro aquí. Por eso se carcajean de ustedes en Harvard. Qué ridículos son, que eso no es un argumento. El para garantizar la libertad, la libertad del voto, lo único es la secrecía. ¿Cómo se engañan? Si los que le tienen miedo a los votos, a las urnas, a la democracia son ustedes, que perdieron estrepitosamente el pasado 2 de junio, que quedaron humillados y moralmente derrotados, y todavía tienen la audacia de decir que la 4T le tiene miedo a la transparencia y la democracia. Pero para somar la suerte, uno de sus ex compañeros panistas salió a decirle al PAN sus verdades en frente de todos. Porque si un partido coacciona a sus integrantes para que no voten con libertad, es el mismísimo PAN. Y el PUR también, pero ese ya no figura en ningún lado. Primero quisiera comentar el hecho que aparte he compartido con varias y varios de ustedes cuando fuimos diputados federales hacia algunas legislaturas, y en las cuales, siendo diputado del PAN, fue la única ocasión, bueno, varias en esas ocasiones, en que se me obligó a votar en un sentido específico. E incluso, recuerdo con claridad, cuando después de realizar una consulta popular en el año 2002, con más de 10 mil participaciones de ciudadanas y ciudadanos en el estado de Guanajuato, particularmente en la ciudad de León, tuve que fundamentar mi voto en contra del horario de verano. Porque no podía yo votar contra el horario de verano, o como le dicen en Oaxaca, o le decían el horario de Fox. ¿Ah, no, no podía yo votar? Díganme, si de esa soncera no podía votar libremente, yo le quiero decir que hoy en día votaré como se me venga mi regalada gana, en esta votación y en cualquier otra que se presente aquí en el Senado. Que lo obligaron a fundamentar su voto contra el horario de Fox. Es que este testimonio es tan increíble como surreal. Ya sabíamos que los del PAN no tenían escrúpulos, pero esto ya rompe toda frontera de la ridiculez. Y todavía, con esas, el PAN se la pasa llenándose la boca con su cantaleta del voto libre y secreto. Y peor aún, no paran de sacarlo de las burlas en Harvard. Ah, pero fueron a dar información a medias, eso sí, no lo dicen. Mire usted. Y ya sé que se están empezando a curar en salud, ya están empezando a decir que si muestran su voto es porque lo hacen alegremente y en libertad. No, 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 no. Como Adán Augusto López no tiene los votos suficientes, el último recurso que tuvo fue obligarlos a que vengan aquí y enseñen el voto. No, no se dejen humillar, porque hay uno que otro de ustedes que saben que votar por piedra es vergonzoso. No se dejen maltratar así, no se dejen humillar así. O sea, ya sabemos que a la Presidente Sheinbaum no le interesan los cerebros de ustedes, nada más el dedo para que voten lo que ella ordene. Te muestren hoy que les queda algo de libertad, que tienen un cerebro, que tienen algo de ética y acepten votar en secrecía, que es lo único que garantiza la libertad de la que se hablaba. Y también, senadora Adán Augusto López, que no está aquí ahorita, pero pues le van a decir, sea serio, no provoque más carcajadas en Harvard. ¿Qué cree que es esto? No venga con esas burradas hablando de un burro. Si usted mismo, Adán Augusto López, servía, ahí sí, al burro que estaba en Palacio Nacional. Siempre también de patrias. Estos, como saben que ya no tienen nada de credibilidad en territorio nacional, quieren buscar aceptación en el extranjero. Pero hasta ahí le salió el tiro por la culata. Pues el senador que le contestó todo a Lili Tellez, estudió justo una maestría en Harvard y le dio una rastriza que está para enmarcar. Y por eso no había tenido ya suficiente con todo esto, culminó su participación con broche de oro, dejando de testimonio que el único lugar donde ha vivido que se compran votos es el PAN. Además de eso, quiero aclarar el hecho de esa burla en Harvard, escuela por la cual soy maestro en derecho. Uy, qué miedo, ¿verdad? Ya, pues burlense, hombre. No solo rateros como Salinas de Gortari estudiaron ahí, también estudiaron muchos premios nobeles del mundo, del mundo. Y eso sí, no cualquier persona entra. Y eso lo saben, por eso les da coraje. Y les quiero decir que esa es la universidad más liberal del continente americano. Bueno, la más liberal, de ahí salió Kennedy, de ahí salió otros tantos liberales. Y por último, quiero señalarles que el único lugar donde yo he vivido que se compran votos, porque lo acabo de vivir en el 2021, fue en la elección de León Guanajuato en el 2021, que todavía está subiúdice el proceso en el cual el PAN compró 100 mil votos a mil pesos y, como se señaló aquí, tomándole fotos a las boletas. Y todavía sigue sin estudiarse el fondo de ese caso. Muchas gracias. Qué momentazo. No solo tundió todos los argumentos de Lili Tellez, sino que evidenció completamente a todo el partido del PAN. Un solo senador, que les conoce bien porque estaba en sus filas, echó abajo la minúscula autoridad moral que estos pañaguados todavía creen tener. Y así se dicen estar a favor de la democracia y la libertad. De vergüenza.